Y aquí mi gente tenemos una baja confirmada para el partido contra Estados Unidos y en este caso se trata de Cristian Martínez Ya que volvió a dar positivo en una nueva prueba PCR y queda descartado para el juego contra Estados Unidos Y en el caso de Ronald Rodríguez también quedaría fuera de los planes del profesor Hugo Pérez para el compromiso contra Estados Unidos Esto lo confirma a diario El Salvador en una nota publicada el día de hoy En donde mencionan que el volante salvadoreño Cristian Martínez volvió a dar positivo en una prueba PCR Y por ende queda descartado para el juego contra Estados Unidos y se perdería también el juego contra Honduras Esperando que se recupere para el partido contra Canadá Y en el caso de Ronald Rodríguez mencionan que no salir su pasaporte a tiempo se perdería el juego contra Estados Unidos, contra Honduras Y tal vez se perdería el partido contra Canadá Así que vamos a estar a la espera de que en el caso de Ronald Rodríguez salga su pasaporte a tiempo Al menos si no llega el partido contra Estados Unidos que llega el partido contra Honduras Y mi gente de última hora para afrontar la ausencia de Cristian Martínez que es el jugador recambio de Narciso Orellana El profesor Hugo Pérez ha llamado jugador más de última hora y hablamos nada más y nada menos que Isaac Portillo Isaac el clavito Portillo jugador de los albos de la alianza Ha sido convocado como recambio para Narciso Orellana si en un dado caso este se llega a lesionar Así que mi gente del clavito ya va en camino para Ohio Y está claro que el profesor Hugo Pérez quería al menos dos jugadores por puesto Y tener un recambio natural para cada posición en alguno de los jugadores titulares de nuestra selección Mi gente son cinco jugadores de alianza que han sido convocados para esta fecha de FIFA Hay que recordar que este domingo se llevaría a cabo el partido en el estadio Oscar Alberto Quiteño de Santa Ana El duelo entre Club Deportivo FAS y los albos de la alianza Pero como información de última hora este partido va a quedar cancelado no se va a llevar a cabo Ya que por parte de alianza van a solicitar el cambio de este partido para el mes de febrero Aún no se tiene fecha establecida para cuando se llevaría a cabo Pero ese partido se jugaría en el estadio Cuscatlán y alianza sería el local Para que en la segunda vuelta el partido que estaba programado para jugarse en el estadio Cuscatlán Se juegue en el estadio Oscar Alberto Quiteño de Santa Ana Y FAS va a ser local hasta la segunda vuelta Así es que mi gente quiero saber a ustedes que opinan al respecto del tema Desde acá le deseamos una pronta recuperación a Cristian Martínez Y ver si puede llegar al partido contra la selección de Canadá También le deseamos muchos éxitos al Clavito Portillo Lastimosamente es un jugador que no ha estado en el campamento Y ojalá no le pase factura a su cuerpo el clima de Ohio Y en el caso del FAS alianza mi gente les estaré avisando cuando se lleve a cabo ese partido Así que mi gente quiero saber su opinión Los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis Dejen su like y su comentario con respecto al tema Y ya saben que yo a la selecta el salvador y la pupusa sobre todo si son revueltas Nos vemos en el próximo video y vamos que vamos muchachos Yo sigo en la boneta Arrival de la selección